Voy a tomar las dos cuestiones que tienen que ver con mi presentación. Bueno, yo creo que los liderazgos de popularidad son reveladores de un contexto distinto que no tengo mucho tiempo para argumentar, pero que Leonardo conoce un poco, y que se refiere a lo siguiente, la representación política está en crisis, crisis es un término débil para decir que es lo que sucede en las sociedades contemporáneas, no solo latinoamericanas, porque hay una percepción generalizada y una resistencia a la clase política, digamos. En nuestras sociedades, lo muestran las encuestas, pero por fuera de las encuestas hay una dimensión conceptual. La ciudadanía contemporánea es un término muy vago, no es lo mismo en todas las sociedades, no es lo mismo en todas las regiones, hay diferencias con la condición social, pero en términos generales no existe la identificación que existía en la época de los partidos de masa, fuertes, fuertes, estructurados, y en donde había una contradicción, un antagonismo instituido. Bueno, entonces, los líderes han pasado a primer plano porque son líderes disociados de la organización política. No pueden prescindir de la organización política porque no se puede hacer campaña electoral ni gobernar sin recursos organizacionales, pero los recursos organizacionales se subordinan a esos liderazgos. Y esos liderazgos, al mismo tiempo, son vulnerables porque no son como los líderes populistas del pasado, digamos, como Perón o como Vargas, son líderes de otra naturaleza. Ellos tienen también que revalidar su popularidad. El ejemplo de Brasil es ilustrativo en todo sentido, de que las cosas se plantean en estos términos. Esta es una respuesta corta, después podemos continuar la conversación. El tema de las desigualdades, yo lo tenía ahí en primer plano en mi agenda y coincido con lo que se ha dicho en la teoría política contemporánea, en los diagnósticos contemporáneos, y es algo que efectivamente no ha estado presente, es el hecho del crecimiento espectacular. Hay sensibilidad y reducción de la pobreza en muchas sociedades, pero hay incremento, no en América Latina, pero en el mundo. Y en América Latina han sido, tradicionalmente, las sociedades más desiguales. Y la desigualdad no es solo un tema de sobrevivencia, es un tema político en términos de justicia. Entonces, las desigualdades han sufrido un crecimiento exponencial en el mundo. Hay, bueno, la obra más significativa que pone de relieve esto es el libro de Tomás Piketty, El capitalismo del siglo XXI, que tiene un argumento conceptual muy breve y que me permito decirlo en dos palabras, que es que la ganancia o la retribución del patrimonio, es decir, de lo que se tiene como propiedad o como inversión o como acciones, la retribución del patrimonio crece más que el producto bruto en el mundo. Quiere decir que, a consecuencia, obviamente, crece más que los salarios. Y entonces, si no hay una reversión a través de un acuerdo que procure regular el capitalismo financiero y tener otro dispositivo impositivo, esto va a ir creyendo. De todos modos, el problema de la desigualdad es complejo. No está solamente la brutal distancia entre el 1% y el 99% que ha sido popularizado por la protesta de los indignados y de Wall Street. El 99%, o sea, la igualdad es un principio reconocido por todos, pero en nuestras sociedades, si no hay comunidad política, y ese es el riesgo, tiende a haber asociatividad de los iguales entre ellos que excluyen a los otros. Aquellos que tienen afinidades por rasgos culturales, por las prácticas, de lo que sea, pero digamos que tienen siempre un sesgo social. Quiero decir, los padres de colegios, los que son afines a tales o cuales artes. Entonces, hay una expansión del fraccionamiento en nuestras sociedades, que es otra ilustración de la desigualdad. El desafío es que la igualdad no es solo políticas distributivas. Eso es, yo lo dije así como al pasar, quiere decir, no se trata simplemente de satisfacer los bienes básicos. Eso es fundamental, ¿eh? Yo creo que hay que asegurar la sobrevivencia, un piso de sobrevivencia para todos, pero el reclamo de los contemporáneos cada vez más es vivir vidas individuales que supone una serie de variaciones, de proyectos de vida que suponen concebir la igualdad en otros términos y que no sea fraccionamiento o divorcio. Muchas gracias, Leonardo. No, pues. No me de ese argumento. Han existido en todas partes, siempre han existido, por lo tanto no son un problema. El fraude siempre ha existido, por lo tanto no es un problema. Perdón, el problema son las elecciones para el fraude. No, a ver, ¿qué son los poderes fácticos? Los poderes fácticos son, digamos, instituciones, instancias, grupos o actores que tienen poder legítimo en un campo de acción y que lo usan en otros campos de acción donde carece legitimidad. Eso es un poder fáctico. Entonces, el gran problema es que se supone en la teoría democrática que la democracia organiza el poder político. Eso se trata la democracia, eso es. La organización del poder político. Ocurre que con las transformaciones que se dan en el mundo de hoy, no por falencia de la teoría democrática, sino por las transformaciones que hay en el mundo, hay una cantidad de actores, poderes, que no son sometidos a la soberanía popular. El ejemplo más claro, ¿no es cierto?, es que de alguna manera las democracias permiten a los gobiernos, a los que toman las decisiones, de mejorar la situación del empleo. Pero los salmoneros de Chiloé, en el caso chileno, pierden su empleo, no porque haya nada que pase en el país, sino por las acciones de la Bolsa de Tokio. Para esos efectos, la definición de ciudadano del salmonero de Chiloé, la toma la Bolsa de Tokio. Porque en la medida que quiere ese empleo, no puede pagar, etc. Entonces, a lo que voy es que hay, y por eso tienes razón en una cosa, habría que identificar cuáles son los poderes fácticos. Que hay en el sentido siempre no me importa, pero hay una cuestión nueva, que son los poderes fácticos de Jure. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, creado para resolver los problemas de la deuda, decide cuál es la tasa de interés, por ejemplo, o la tasa de empleo, u otras cosas, en los países. Entonces, en los países, actúa como poder fáctico supra estatal y supra soberanía popular. Entonces, digo, aquí hay un problema. Yo no estoy haciendo la denuncia, hay un problema que la democracia, que se supone que controla el poder, no es capaz de controlar, la democracia actualmente no es capaz de controlar ese tipo de poderes. Yo señalaba, por ejemplo, el tema de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, cuando informan, que en general nunca lo hacen, pero cuando informan, no están cumpliendo su función. No son un poder fáctico, pero cuando fijan las agendas de los gobiernos, es un poder fáctico. La folia, perdóname, pero es un poder fáctico y que limita la capacidad democrática. Entonces, todo el problema es qué instituciones, qué mecanismos se pueden utilizar o pueden utilizar las democracias para los nuevos poderes fácticos que son transnacionales, nacionales, etc. Entonces, ese es todo el problema. Es un problema, porque escapan a la voluntad o a la expresión de la voluntad de la soberanía popular que se expresa en instituciones. Entonces, pueden ser legales, pero son ilegítimos. Y ahí hay un problema. Entonces, simplemente lo dejo planteado. Después, yo no hablé en la diferenciación entre, digamos, democracia y república, la diferenciación contemporánea que se produce y que me parece, digamos, una realidad, no hablé que se trata de superar el andamiaje republicano. Yo no creo que se pueda superar el andamiaje republicano. Lo que digo es, el andamiaje republicano es insuficiente para garantizar la democracia, como lo fue durante 200 años. Hoy día no lo es. Entonces, implica fórmulas que no entran en el andamiaje republicano y eso es, a mi juicio, un punto, un tema básico de repensar la, digamos, o reformular la teoría democrática. En ese sentido, el voto, elemento fundamental, tiene las deficiencias que aquí ya habíamos hablado por dar un ejemplo. Ahora, ¿cómo resuelve ese problema? No superándolo, es decir, eliminando el voto, sino complementándolo, buscando otra forma, en fin. Es un problema. Ahora, los modelos a los cuales yo me referí, y aquí hay una cosa que no dije que me parece fundamental. Uno, el eje de estos modelos es el tema de la igualdad, que se confundió malamente con el tema de la equidad. La equidad apunta a la igualdad de oportunidades y tiene una base individual. Y como muy bien señalaba Isidoro, la igualdad apunta no a los individuos, sino a las categorías sociales y a la comunidad o la polis. Y entonces ahí el gran problema es que el tema de la igualdad supone no un piso como la equidad, sino que supone también un techo. O sea, supone, puesto que los bienes son escasos y los bienes de todo tipo, los simbólicos, los materiales, supone sacarle a uno para pasárselo a otro. Y eso es un problema que quién lo hace, qué legitimidad tiene. Entonces, hay un problema ahí en el tema de entender que el tema es la igualdad y no la equidad, porque la equidad, como bien decía Isidoro, destruye la falta de equidad, destruye una vida individual. Pero la falta de igualdad destruye las sociedades y los sentimientos de pertenencia a una sociedad. Entonces, queda planteado el problema redistributivo y queda planteado el problema que el tema redistributivo en todos los ámbitos implica un rol fundamental del Estado. Y eso nos lleva al... Y si decimos techo, significa que tenemos que pasar de la igualdad de oportunidades a la igualdad de resultados. No que cualquiera pueda llegar a ganar lo que gana el gerente, sino que el gerente no puede ganar más de cuatro, de cinco veces que lo que gana el otro. Esa es todo el problema. Y así lo resolvieron de alguna manera en parte los países nórdicos, en parte. Entonces, digo, ahí hay... Eso para insistir en el tema de igualdad, no hubo tiempo, pero por supuesto uno podría haberse referido a la multinacionalidad de la desigualdad, los temas de igualdad de género, etc. Ahora, respecto del tema de género, el tema es más complejo a mi juicio que el puro tema de igualdad, que es clave, que es fundamental, y por eso no hay otra fórmula que la paridad, más allá de las cuotas, en fin. Y el tema de género tiene que ver con que la gran reivindicación feminista, a mi juicio, no era la igualdad de género, es decir, ser iguales a los hombres. Era transformar la sociedad patriarcal. Entonces, mi impresión es que cuando hablamos de nuevas relaciones entre el Estado y la sociedad, digo, no había tiempo de referencia a todas estas cosas, de nuevas relaciones entre Estado y sociedad, ¿qué es lo que es el Estado? Entre otras cosas. Es el agente de unidad de la sociedad. Y por eso hubo que cambiar, en el caso boliviano, de agente de la unidad de uno a Estado plurinacional. Pero el Estado también es agente de desarrollo, ¿no es cierto? Es también un conjunto de instituciones públicas, toda la definición biberiana, pero es también cristalización de las relaciones de dominación. O sea, el Estado no es el Estado de la burguesía, no es la propiedad, pero de alguien o de una clase. Pero sí cristaliza la relación de dominación. Y hoy día las relaciones de dominación ya no son sólo relaciones de clase. Por lo tanto, no es sólo problema de superación de los niveles de explotación, por ejemplo, y el rol que tendría el Estado en eso, sino que el Estado, en la medida, y el Estado no es el régimen político, en la medida que expresa y cristaliza relaciones de la dominación, tiene que hacerse cargo también de las dominaciones de tipo patriarcal. Y por eso, entonces, el Estado tiene que meterse en la cama. Sí. Porque si el Estado no se mete en la cama, no hay ley de violencia doméstica. Entonces, eso implica, yo le escuché una vez a Guinness una cosa muy interesante, dijo, mire, el Estado se tiene que meter mucho más, el Estado, y por lo tanto hay que democratizarlo, en las, en los estilos de vida. El Estado tiene que meterse en los estilos de vida. De hecho, se mete cuando fija qué cosas se pueden comer o no se pueden comer, si se puede fumar o no se puede fumar, etcétera. Bueno, la última pregunta, ¿por qué exitoso en Bolivia y Brasil? Porque yo tengo la impresión, cuando digo exitoso, digo, lograron consolidar un nuevo modelo, como lo señalaba ayer Fernando, y es en torno a eso que entran los problemas, los descontentos, etcétera. Pero se logró instalar una nueva relación entre Estado y sociedad. Eso lo hay. En el caso brasileño, yo creo que se avanzó también bastante en eso y en ese sentido yo creo que fue exitoso y eso, y por eso no está en crisis. Hay problemas y hay descontentos. Esa era, a mi juicio, la diferencia. Ahora, todos estos modelos que yo insinuado han adolecido de un problema, alguien podría decir han fracasado entonces, y es que ninguno de ellos fue portador de un modelo productivo donde el tema de desigualdad en la base se resuelva, o de un modelo productivo que implique el tema de la sustentabilidad. O sea, fueron buenos modelos políticos exitosos en términos de nuevas relaciones entre Estado y sociedad de resolver el problema, por ejemplo, el problema ancestral de 500 años de exclusión, pero no resolvieron el tema. ¿Por qué? Y ahí está el punto que hay que discutirlo, pero no, bueno, entre otras cosas porque se presentó una situación internacional que les permitió a los exitosos resolver los problemas de la relación entre Estado y sociedad sin tener que tocar lo productivo. O sea, gracias a los chinos. Bueno, yo trataré de ser menos larga, pero hablaré en primer lugar del tema de la violencia y los feminicidios en México. Efectivamente, bueno, en México la violencia ha ido increchendo, diría yo. Es una violencia difusa que ha ido penetrando muchos espacios de la sociedad. Hay cuando menos tres entidades de la república, digamos, donde el Estado prácticamente ha perdido el control de la seguridad. Ha sido necesaria la intervención directa y permanente del ejército, por ejemplo, en Tamaulipas y en Michoacán, ahora en Guerrero. Entonces, bueno, ahí hay un problema estructural de cómo el Estado defiende el territorio y garantiza los derechos elementales de la población, derechos a la vida, a la propiedad y un orden relativamente estable, digamos. No es nuevo, hay territorios que eran ya ocupados por mafias de narcotráfico desde antes de que llegáramos a la transición política, pero efectivamente el tema se agudiza a partir de que el PRI deja la presidencia porque se fragmenta el poder presidencial y como les decíamos tanto ayer como hoy, bueno, hay una multiplicidad de actores y de intereses que intervienen en gobiernos locales desde el municipio que ha sido el más vulnerable, siempre fue un municipio muy pobre, sobre todo fuera de las grandes ciudades y entonces pues es muy fácil imaginar cómo el dinero proveniente de ciertos negocios ilícitos pues ha sido definitivo para penetrar las estructuras de la policía, prácticamente la mayor parte de la policía municipal del país que de por sí no era mucha, pero está cooptada por narcotraficantes o por tratantes de alguna actividad ilícita, en grandes partes del país son las mafias las que cobran impuestos a los negocios y a la mayor parte de la población, en fin, hay un problema de gobernabilidad muy grave ¿y cómo podría resolverlo Peña Nieto? Yo tengo la impresión de que no lo va a resolver por varias razones, cuando Peña Nieto fue elegido se pensó que era un actor de televisión y se sigue viendo como tal, en algún momento llegamos a imaginar yo no soy priista, pero que podría ser un gobernante hábil, fue muy hábil para negociar con todos, la izquierda y la derecha, reformas políticas que se habían venido promoviendo desde los años 90 y que nadie había podido adelantar, digamos, concretar, como la reforma educativa, como la reforma laboral, bueno, esas se hizo antes, pero más o menos en esos lineamientos, como la reforma energética que permite la inversión privada en el campo del petróleo y de la electricidad, etcétera, etcétera. En eso se le vio muy hábil y en su promoción internacional. Todavía hace seis meses, menos, en mayo, se circulaba por el mundo como, creo que recibió varios premios internacionales por ser el mandatario del cambio. Pero lo que estamos advirtiendo es que en realidad esto es un campo, el campo de las leyes donde los partidos se pusieron de acuerdo, pero en todo lo demás que tiene que ver con el ejercicio del gobierno y sobre todo con el ejercicio de las fuerzas públicas, la intervención del ejército, la aplicación de la ley, la persecución de los delincuentes, la realidad no ha cambiado. Ha cambiado el discurso público, ha cambiado inclusive las cifras, porque ahora los muertos se cuentan de diferente manera. Antes eran en el periodo calderonista del PAN, se contaban como muertos del narcotráfico, ahora se cuentan como crímenes civiles. Entonces, como que pareciera ser que las estadísticas dicen que hay menos, pero la realidad es que no hay menos. Bueno, entonces, en ese sentido, yo creo que ahí lo que estamos viviendo es una crisis pues difícilmente, que difícilmente se puede revertir y sobre todo lo más preocupante es al grado en que han estado involucrados los tres principales partidos. tanto de izquierda, quizás un poco menos, pero sí notablemente en situaciones muy críticas como la de Guerrero, como el PAN, partido de derecha, como el PRI que no acaba de sacar pues ningún, de resolver ningún problema después de dos años de gobierno y donde el propio presidente considera que el problema de la corrupción es un problema cultural y que, bueno, se irá resolviendo con el tiempo. Eso lo dijo hace dos meses todavía en televisión. Entonces, por ahí no se le ve solución. Yo pienso que con el tiempo pueden surgir otras fuerzas políticas. Hay un nuevo partido del López Obrador que tampoco es exento de alguna tradición de izquierda más o menos comprometida con ciertas prácticas poco democráticas, podríamos decir, pero que podría ser una alternativa quizás en el futuro ya con un partido propio, pero la verdad es que no se le ve una salida a corto plazo. Tampoco hay un cambio en la economía, o sea, no ha habido un crecimiento en la economía como se ofreció y pareciera ser poco probable que la inversión extranjera llegue masivamente a disfrutar de las nuevas canonjías que le ofrece la reforma energética en vista de los problemas de inseguridad y de, digamos, deficiente aplicación de la ley. Eso en relación al tema de la seguridad y en relación al tema de las desigualdades. Yo creo que ese es el gran problema de México, bueno, quizás como otros países, pero en México es doble porque tenemos muchos años con un crecimiento casi inexistente, un crecimiento muy bajo, lo más que se ha logrado son 3% del PIB anual, pero muchas veces ha sido negativo, menos uno o menos dos, en muchos años, digamos, entonces, realmente no hay crecimiento y tampoco ha habido una política de redistribución en ningún sentido. Después de 20 años, fueron este año del movimiento zapatista, 94, 2014, las comunidades zapatistas siguen en pie en algunos lugares, han movilizado hasta 30 mil personas perfectamente uniformadas y organizadas como ejército sin armas en el centro de San Cristóbal de las Casas hace unos meses, pero en realidad son experimentos de ejercicio de la autonomía totalmente fuera de las corrientes, digamos, políticas nacionales y aislados bastante de otras comunidades indígenas que sufren tremendamente, no sólo de la desigualdad, sino quizás son las víctimas más, pues digamos, más vulnerables del narcotráfico y del crimen organizado, son los que peor han sufrido esta expansión del narcotráfico. En fin, no creo que en este momento podamos tener una lectura muy positiva del futuro del país y yo diría simplemente para terminar que las democracias en América Latina, cuando menos lo que nos ha mostrado en estos dos días de reflexiones es que el concepto de democracia del siglo XX, pues realmente necesita ser repensado teóricamente y prácticamente con mucho detenimiento, porque lo que es cierto es que los partidos tradicionales se fueron y no creo que regresen. Las formas de hacer política tradicionales de afiliación, de definición de programas, de acción, digamos, de tierra de los partidos, yo creo que ya no están en la agenda de la vida política contemporánea y tampoco hemos encontrado todavía nuevas formas de organización de la sociedad para entrar al juego de la política que sigue siendo como opción la política electoral, cuando menos en el momento de llegar al poder. Después, en el ejercicio del poder, pues también había que encontrar otros mecanismos para que la sociedad pueda ser permanentemente vigilante del ejercicio del gobierno sin que tenga que existir esa intermediación partidaria que pues ha resultado muy deficiente. Muchas gracias. Gracias a Silvia Gómez Tagle de México, a Manuel Antonio Garretón de Chile, a Isidoro Chavesky de Argentina, también a Margarita López Maya de Venezuela, a Dopanfici de Perú, Rocío Anunciata de Argentina, Leonardo Abritzer de Brasil, Alberto Olvera de México, Carlos de la Torre de Ecuador, Cisca Raventos de Costa Rica, ya fue la cuarta en nombrar, y Pancho Canedo que también participó en el tema de, a ellos quiero agradecerles porque han tenido la gentileza de acomodar sus agendas para juntarse aquí en Santa Cruz y compartir con todos nosotros y quiero a nombre del grupo de trabajo de CLACSORG, Ciudadanía, Organizaciones Populares y Representación Política, agradecer al programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el apoyo del proyecto de votación democrático a la cabeza de Carlos Camargo, el apoyo de siempre de Fernando García, Alberto García, el trabajo cotidiano incansable de Natalia, Erika, Carolina, que son las que permiten que estemos aquí y luego bajemos a comer y a todos ustedes por su rica participación y por su paciencia. ¡Gracias! 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 Gracias! 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 Gracias!